¡Ambra aquí! ¡Ambra aquí! No se ve No hay faro que nueva nos traiga Ni me, a mí, a mí, a mí Supremo si a su vida Ni me, a mí, a mí Se nos mandó premonitor Es el mismo vento. Algo se ve al paro del frío y las rosas. Algo se ve al paro del frío y las rosas. Algo se ve al paro del frío y las rosas. Algo se ve al paro del frío. Algo se ve al paro del frío. Algo se ve al paro del frío y las rosas. Algo se ve al paro del frío y las rosas. Algo se ve al paro del frío y las rosas. El frío y las rosas.